¡Dá más, pero fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ahora! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Algo más en mi corazón! ¡Que siento así! ¡Que siento yo! ¡Que me la desespero! ¡Mi pulicel! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Algo más en mi corazón! ¡Que siento así! ¡Que siento yo! ¡Que me la desespero! ¡Viene ese morido! ¡Tú me amaras, yo te amaré! ¡A mí me la desespero! ¡Tú me amaras, yo te amaré! ¡A mí me la desespero! ¡La familia, buenos días! ¡Tú me amaras, yo te amaré! ¡A mí me la desespero! ¡Tú me amaras, yo te amaré! ¡A mí me la desespero! ¡Oye, oye! ¡Tú me amaras, yo te amaré! ¡Y sigamos felices! Los dos, tú y yo chiquita. Los dos, tú y yo chiquita. Los dos, tú y yo chiquita. Sí o no, a nivel de errores. Brigue. Espiral, y se va a llegar para allá de final. Para darme, para ir su cara. De vuelta, mis amigos de Guadalajara. Por esa baja el de vuelta. Arriba, arriba. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está nuestro ingeniero? Leoncio Martínez. Allá está nuestro alcalde. ¿Qué me dice? Razón. Sí, sí. Para la gente de los chingos. Arriba, la gente de los chingos. Vamos ahí, vamos ahí. Lo cantamos, a ver. Todos, todos. Los, 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 los. ¿Cómo dice? ¿Qué pasará? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Antarumi! ¡Los dos carguas! ¡Ranchute! ¡Bienso! ¡Sí, sí! ¡Saludos, chef y amor! ¡Marisol! ¡Unito más! ¿Dónde está, amigo? Para mucho valioso ¡Antarumi! ¿Cómo dice? ¡Mi borracha! ¡Vamos! ¡Los dos carguas! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Todo dice! ¡Todo dice! ¡Mi borracha! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Lo ganamos, lo ganamos! ¡Que al mismo, que al vivo, no es! ¡Golito! ¡¿Dónde será los ganasitä? ¡No nos va a ir! ¡Aquí nogary te conocí! ¡Al mismo, que al mismo! ¡Vamos, que al mismo! ¡No nos va a ir! Corazones enamorados Así como el tuyo hermano